El Sistema Estatal de Radio y Televisión y Malamaña Teatro presentan La Noche del Viernes Santo Cuento original escrito por Marixa Arauz La luz del sol apenitas empieza a entrar a la casa de Doña Eugenia Señor Jesús en este día en que acordamos tu pasión y muerte ayúdanos a reconocer La señora reza en voz baja Arrodillada frente a un pequeño altar Con la imagen de Jesús crucificado Ayúdame a coger el inmenso don de tu amor Y a seguirte en el camino de la cruz Ay papá Chu apiádate de esta pobre vieja con tantos dolores Mira que yo siempre te cumplo ah Amén Ay 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 la rodilla Ay santo Cristo de Esquipula ¿Por qué hagan estas Biblias con las letras tan chiquititas? Oh leer esto está más difícil que verle la sombra al viento Más rápido le encuentro los piejos a un chiquillo A ver qué dice aquí Cuando llegaron a un lugar llamado Calvario crucificaron allí a Jesús y a dos criminales Uno a la derecha y otro a la izquierda Jesús miraba al cielo y clamaba Padre perdónalo porque no saben lo que hacen Bueno y si esta gente maluca entró a los cielos segurito que yo voy a sobrar Total jugar bingo de cuando en cuando no es tan malo Mientras doña Eugenia dice sus oraciones de rigor Afuera sus nietas también cumplen con sus deberes de viernes santo He aquí que todos los que se enojan contra ti Sentada bajo un frondoso árbol de nance está María La nieta mayor Leyendo pasajes de la Biblia a un grupo de chiquillos Así que no temas porque yo estoy contigo No te angusties porque yo soy tu Dios Te fortaleceré y te ayudaré Te sostendré con mi diestra victoriosa Isaías 41.10 Entre ellos está Anita La nieta más pequeña Haciendo un grandísimo esfuerzo para cumplir la promesa que le hizo a su abuela Es viernes santo Anita Hay de que yo me entere que andas corrinchando por ahí Hoy tienes que portarte como un ángel del señor Porque si no, ya tú sabes No abuela, ¿cómo se le ocurre? Yo ni sé qué es eso de corrincha Me voy a portar como un ángel del señor, se lo prometo Como un ángel del señor Como un ángel del señor Ay, una Kisentai con lo lindo que está el día para correr No, Anita Acuérdate Como un ángel del señor Como un ángel del señor Ay, con lo bueno que sería ella jugar No, Anita No, no Tienes que portarte como un ángel del señor Como un ángel del señor Anita 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 Ay, ¿qué es eso? ¡Merce! ¿Qué haces ahí, mi tía? Casi que me matas del susto, me Merce Saca la cabeza de su escondite Entre los arbustos Con cara de travesura ¡Ay, ay, ay! Ayúdame, que se me enreda el pelo de la veronera Eso te pasa por estarme asustando Quédate quieta ¿O es que tienes lombrices, ah? ¿Qué quieres? Ya, pues ya ¡Shh! Baja la voz Ven, vamos a buscar a Mango ¡Estás loca! Tú no sabes qué día es hoy Es Viernes Santo Si nos trepamos con un palo Nos vamos a volver monas ¡Monas! Eso es mentira, oye ¿Acaso tú conoces a alguien Que se volvió mona Por treparse un palo en Viernes Santo? No Pero tampoco yo quiero ser la primera pendeja ¡Esas son cosas de viejo, oye! Pero bueno Está bien Entonces caminamos hasta el río Con el calor que hace Dan ganas de echarse todo el día al agua ¡Al río! Eso es peor Si nos metemos al agua Nos vamos a volver pescao ¿Pescao? Será una sardinita Porque tú y yo Ni a Serena ni a Camarón de Río llegamos ¡Ja, ja, ja! Déjese relajo Que con las cosas de Dios uno no debe jugar ¡Ay, no, Anita! ¡Qué pereza contigo! Todo te da miedo ¡Me voy! ¡Esa Merce sin venta! ¿Qué le cuesta esperar hasta mañana? Bueno ¡Haya ella! ¡Que se vuelva mona! ¡Ay! ¡Gracias Diosito por darme fuerza! Por poquito y caigo De la que me salvé Bien, Anita Como un ángel del Señor Tú puedes, Anita Como un ángel del Señor Mientras Anita se felicita Su hermana deja de leer para aquietar a un público que hace buen rato dejó de prestarle atención Oigan 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 Quédense quietos Juan Deja de estar peñizcando a Lourdes Laura ¿A dónde vas? Siéntate aquí al lado mío Oye Que hagan silencio Pedrito ¿De qué te ríes? Berta ¡No seas cochina! Deja de estarte jurgando a los mocos Te tocaste hasta el cerebro Oye Pero ya Parece que tuvieran escandelilla Ay Dios mío Dame paciencia Anita Aprovecha la distracción de su hermana Y se aleja en silencio Hacia la cocina Mmm Esos panecitos huelen a gloria Mmm Ay Diosito Ya yo no aguanto ¡Ay! ¡Qué va! ¡Yo voy! ¡Bien! ¡Ay míralos! ¡Qué solitos están esos panecitos en la cocina! Pobrecitos Mmm Hace rato que me están llamando Anita Se mueve con cuidado La cocina está llena de cuanta cosa Dios creó Un pilón Una java Machetes Palas Tinajas de agua Garrafones Totumas Y sacos con granos Despacito Despacito Anita Mish 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 Quetecito ahí Ni se te ocurra maullar Eso Quieto Sigue durmiendo Mmm Ay Qué olorcito ¿Y cuándo está a punto de alcanzar su tesoro? ¡Panita! ¡Panita! Suerte la mía Dime María Trae panecitos para todos ¡Panecitos! Chiquillo lombriciento Chiquillo lombriciento Nada más viene en el jajar ¡Tá! ¡Tá bien! ¡Ya voy! Aquí está la... A mediodía Doña Eugenia suspende las oraciones para servir el almuerzo especial Levanta la tapa de la olla Y un aroma a comida riquísima Llega hasta el camino Atrayendo a más de un curioso ¿Y ese olorcito, señora Eugenia? Ay, es arroz con coco y pescado Tengo unos panecitos más asándose Y un dulce de papaya Que no es por nada Pero me quedó para chuparse los dedos Eso sí huele Y es que usted sí cocina bueno, señora Eugenia Y mire que le caía buena hora Seguro Diosito me la puso en el camino Sape de aquí que esa comida es para los chiquillos, ¿ah? No para mayullones como ustedes Que lo que tienen que hacer es ayunar y rezar Pena, debería darles a los dos ¡Vayan por fuera! Un bocado más que el olco, ¿verdad oiga? Al caer la tarde Toda la familia se prepara para ir a la iglesia Todos van más planchao que sapo en carretera Abuela, ¡qué bonito le queda ese vestido morado con cuello blanco! Hay que vestir bonito cuando se va a la casa de Dios Así como se emperipoya usted cuando se va a un baile Y con ese cuellito parece un padre ¡Qué! Ven acá chiquilla y respetuosa Rápido que quiero llegar temprano para agarrar los puestos de adelante Mira, si escuchamos bien al padrecito y vemos las andas ¡Ay! Tan lindas que las adornó el Grupo Juvenil Católico del Calvario del Señor ¡Oh! Mucho nombre pa' largo Abuela, las trenzas están bien ¿Qué tal me quedan recogidas? ¡Ay! Te quedan preciosas, mi reina Sí que te pareces a tu abuela Así, buena moza ¡Ay! Mira la anita Más feliz que una lombriz con su vestido nuevo ¡Qué me hizo usted, abuela! ¡Me encanta esta tela de cuadritos! Está suavecita y bien fresca Anita, ven para recogerte el cabello Y mira el lazo que te hice ¡Ay! ¡Qué lindo, abuela! ¡María! ¡María! Llegaron las muchachas Me voy, abuela Nos vemos en la iglesia ¡Eh! No se vaya sin la bendición Que la Virgen me la acompañe Que tu ángel de la guardia te cuide En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Vaya con Dios Yo voy ahora con Anita Que todavía me faltan algunas cosas ¡María, vámonos! ¡Anita! Apúrate que ya nos vamos Ay, ¿dónde está el libro de cantos y oraciones? Búscalo afuera Seguro me lo dejaron por allá El libro está en la mesa, abuela La abuela Eugenia y su nieta Anita Se encaminaron a la iglesia Solo sus pasos apresurados rompen el silencio Que reina en el viejo camino En este día de recogimiento Ay, santísimo, rápido, Anita Casi llegamos y la procesión está a punto de salir Sí, sí, abuela Niños y niñas vestidos de ángeles Vírgenes afligidas Y fieles con ropajes, morados Pagando penitencias Llenan la iglesia y sus alrededores Abuela, ve a David Vestido de isque de angelito Desde aquí le veo los cachitos Anita, no hable tan alto Doña Eugenia entra a la iglesia Y se arrodilla a rezar delante del sepulcro A su lado, Anita finge rezar Mientras mira hacia afuera Con el rabito del ojo para ver a sus amigas Doña Eugenia le lanza una mirada amenazante Oiga, aquí vinimos a rezar Empieza la procesión Y los fieles se acomodan detrás del sepulcro Perdona a tu pueblo, señor Perdona a tu pueblo, perdónalo, señor Anita, agarra tu vela Pon el vasito No te vaya a caer cera en los dedos El padre Manolo ya va a empezar con los rezos Abuela Ahora que el padre se quitó el bigote Parece que le creció la nariz Anita, no seas irrespetuosa La procesión sigue su camino por las calles del pueblo Se detienen en las casas Se detienen en las casas frente a los altares Donde se representan las estaciones del diacrucis Primera estación Jesús es llevado ante Poncio Pilatos Y condenado a muerte en la cruz Pilatos les preguntó ¿Y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos ¡Crucifíquenlo! Poco antes de la medianoche La procesión termina Los angelitos y las chicas vestidas de vírgenes Descansan en las bancas Mientras otros retiran las flores Y las telas Doña Eugenia y su nieta Entran a la iglesia A rezar sus últimas oraciones Señor Jesús Jesús en este día en que recordamos tu pasión y muerte Ayúdanos a reconocer el inmenso amor que nos tienes Ay, 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 Jesús Me están matando los juanetes Te pido que me alivies Y que mañana no amanezca tan estropeada Y un favorcito más Ay, afuera están las muchachas ¿De qué se estarán riendo? Ya casi se acaba el Viernes Santo Llevo todo el día portándome como un ángel del Señor Si salgo un momentito Mi abuela ni se da cuenta Y a seguirte en el camino de la cruz Que es paso para la resurrección Y aquí entrenó Jesús Tú sabes que yo ayudo a los niños pobres del pueblo Pero la venta de huevos ha estado baja Ay, ay, ayúdame ahí con la lotería sacando 33 Y las fechas de Anita y María Y haz que gana un par de paradas en el bingo de Chichita Y todo eso es para ayudar a los más necesitados En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ay Y Anita ¿De qué se hizo esa chiquilla? Seguro se fue con María sin decirme nada Y yo con esta ampolla que me ha salido Y este dolor de rodilla que no me deja en paz Ay, gracias a Dios que tengo mi botella de beirrón con salvia Para untarme cuando llego Ya verá a esa chiquilla cuando la agarre Ay, bueno, me voy Anita regresa a la iglesia Pero no encuentra a su abuela Señora Jacinta ¿Sabe de dónde anda mi abuela? Uf, Eugenia Se fue hace rato ¡Se fue! ¿Y ahora qué hago? La casa de Anita quedaba fuera del pueblo Desde la iglesia Tenía que salir de la carretera Para tomar el camino de tierra Ay, no Ay, no Ay, no Ese camino para la casa hasta ahora está bien oscuro ¿Quién me mandó a salirme de la iglesia? Ya, y hoy qué noche de viernes santo Ay, el diablo anda suelto Y este camino va a estar lleno de silampa Y de duendes y de bruja De esas que dice María Que convierten a los niños en sapo, en rana Y quién sabe qué otro bicho Ay, ya sé Si corro rápido Capaz que alcanzo a mi abuela Antes de que llegue al camino Anita sale corriendo de la iglesia Pero no logra alcanzar a la abuela Se detiene a la orilla del camino Temblando de miedo Ay, Diosito Ay, Diosito La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Ay, ay En el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo Amén La niña se sumerge en la oscuridad de la noche Corre tan rápido como le permiten sus piernas Escucha Que alguien la sigue Pero es sólo el eco de sus propios pasos Ay, ay, ay Así María le correte a la bruja Mamá El miedo se despertó Y empezó a subirle por sus piernas El viento se encarga de repartir por todas partes el sonido de su sollozo A veces parece una súplica lastimera Y otras una especie de rezo incomprensible Es un sonido escalofriante Capaz de pararle los pelos a cualquiera Ay, Padre Nuestro que está en el cielo Santa María Madre le dio Ayúdame Mamá Ay, Diosito Canita continúa corriendo y llorando sin detenerse Pasa enfrente de una choza abandonada a la orilla del camino Y oye un grito como salido del fondo de la tierra Ay, Dios mío Ay, Dios mío No dejes que me lleve Desde mi guarda Santa María y todos los santos Ayúdame Romero Por mi mamacita Que me voy a portar bien No voy a decir mentiras Ni me voy a conocer a los dulces ajenos Y voy a ir a mí Todos los días por el resto de mi vida Y me voy a portar como un ángel del Señor Hasta que me muera Anita entra corriendo a su casa A punto de desmayarse Cae en una silla justo en el momento En que Doña Eugenia se preparaba para salir a buscarla Su abuela sale corriendo a buscar un vaso de agua para reanimarla Y cuando ve que no se está muriendo Aprovecha el momento para darle un sermón Ana de las Mercedes González Núñez ¿Dónde estabas tú? Te dije que esperaras dentro de la iglesia Ah, pero te saliste a buscar quien sabe qué ¿Ves lo que les pasa a las niñas que no hacen caso? Eso fue castigo de Dios Por desobediente Al día siguiente Muchos de los vecinos que viven a la orilla del viejo camino Se reúnen en la tienda de Ñajacinta Estaban muy asustados ¿Ustedes también escucharon a la tulivies anoche? ¿De eso estamos hablando, pues? Yo la vi Tenía un vestido largo y blanco ¡Ay, madre, sí! Iba hacia el río Llevaba a su hijo en los brazos Fue a las 12 en punto Se paró frente a la casa de Rosa Su hijo no está bautizado Las muchachas y yo No fuimos a lavar al río esta mañana ¿Ustedes se imaginan que la tulivieja todavía ande por allí? Mira quién viene ahí, ¿ve? El borracho ese Es Juancho Ni Viernes Santo deja de emborracharse a ese hombre Tan temprano y anda así Te dan sorpresa ¡Ay, Dios! Juancho, ¿tú también oíste la tulivies anoche? Yo la vi Yo la vi Yo la vi Más cerca que ninguno Sentí su aliento frío Perdóname, Diosito Nunca más me volveré a jumar Perdón, Diosito, perdón Nunca más volveré a la cantina Iré a la iglesia todos los domingos Perdón, Diosito No dejes que la tulivieja me lleve Después de lo ocurrido la noche anterior Anita se despierta esta mañana Un poco más tarde de lo acostumbrado Cuando va a la cocina Escucha a una de las vecinas Hablando con Doña Eugenia Doña Eugenia, yo no le estoy pegando mentira Todo el mundo la oyó Juancho dice que hasta la vio Tulivieja que corría por el camino No, hombre, comadre Esa era Anita Ay, chiquilla de ardemolio Mira cómo llegó aquí ¡Oh! ¡Anita! Sí, sí, Anita Lo que pasó fue que anoche No, 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 abuela, no Era lo último que Anita quería oír Hubiese dado la mitad de su vida Porque su abuela no le dijera a nadie Que la tulivieja era ella La noche del viernes santo Un cuento original de Maritza Arauz Guión Maritza Arauz y Marta Noemí Noriega Dirección Mirta Rodríguez y Maritza Bernaza Producción Mirta Rodríguez y Maritza Bernaza Elenco Narrador Jaime Neuval Eugenia Maritza Induscando Anita Maritza Bernaza María Rosa García Verse Bárbara Tobar Padre Manolo David Olmedo Vecinas Maritza Arauz Mirta Rodríguez Maritza Induscando Y Maritza Bernaza Borracho Manolo Barroso Vecino Jorge Isaac Guevara Esta es una producción del Sistema Estatal de Radio y Televisión Y Malamaña Teatro La Cámara de 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 la